¡Adelé! ¡Muadita sea! ¡No lo veo! ¡Allí! ¡Cogerle! ¡Gracias! ¡No! ¡Venga, no hay tal olor aquí! ¡A mover! Vale, joder. Mis hombres dicen que César ha apostado a sus mejores soldados frente a la puerta principal de Roma. Reúne a los asesinos. Nos enfrentaremos a él. Maldición, tengo que salir de hoy. ¡Arco! Toda Italia quedará unida y vosotros gobernaréis junto a mí. ¿Vienes a ver mi triunfo? Mi queneto y el ejército vendrán enseguida. Pero tú habrás muerto antes de eso. ¡Juntos por la victoria! ¡Victoria para los asesinos! Mis hombres no me fallarán. ¿Saben qué les acuerda si lo harán? ¡No! ¡No! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡No! ¿No vas? Yo me voy a quedar quieto Depon las armas de Sarborgia Las tropas de Miqueleto se están concentrando Tomaremos de nuevo mi ciudad de una vez por todas Esta ciudad ya no te pertenece Por orden del Papa Julio II quedas arrestado de Sarborgia Por los delitos de asesinato, traición e incesto ¡No! 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 ¡Esto no acaba así! ¡Ninguna cadena me retendrá! Yo no moriré a manos de los hombres Fue la forma en que lo dijo Ninguna cadena me retendrá Si tanto te preocupa Hay un modo de averiguarlo No, es demasiado poderoso Debe quedar fuera del alcance del hombre ¡Qué lástima! Esconder una obra maestra donde no pueda verse Pero... ¿Y si lo que decía es cierto? No puedo arriesgarme César tenía razón Debo marcharme ¿Qué hay de tus amigos? He creado la hermandad para perdurar Con o sin mí ¿Y qué piensas hacer? Plantar un árbol Ten un regalo Si es un adiós Guárdate el dinero No lo quiero Nos volveremos a ver Tienes mi palabra Buena fortuna Mi querido amigo Y acepta el dinero Con tu escaso peculio Lo necesitarás Mi patrón está arrestado Es cierto Mi patrón está arrestado 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 Y ahora sí, lo que era el comienzo ¿Cómo me has encontrado? El fruto que robaste a Mario Auditore me trajo aquí ¡Premedle! ¡Matad al asesino! ¡Que ese maldito bastardo muera! ¡Vamos! 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 Necesito munición. No pares. Que bonito es esta parte. Ah, que se supone que yo iba al caballo. Ah, bueno. Si tú lo dices. Corre. Corre. César Borgia comanda a los navajos. No llegará muy lejos. Muere, maldito. No llegará muy lejos. No llegará muy lejos. No llegará muy lejos. Ayúdenme. Mi hijo. Mi hijo está herido. No llegará muy lejos. No llegará muy lejos. No llegará muy lejos. No llegará muy lejos. ¡Torre! ¡Torre! ¡Qué coño! ¡Ay, Dios! Ok ¡Torre! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No escapará! ¡No acogédme! ¡Suscríbete atrapado! Ah... Vale. ¡César! ¡Los muros te rodean! ¡No tienes donde huir! ¡Entonces ven, Nezio! ¡No puedo morir! ¡La fortuna sonría el fuerte! ¡Soy el mayor guerrero que haya existido! ¡Va de retro! ¡No he conocido la roma! ¡Uno tiene mucha vida! ¡Roma! ¡Italia! ¡España! ¡Serán todas mías! ¡Ahora verás! ¡Vale! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Tamos míos! Que ninguno recuerde tu nombre. Requiezca a ti, Pache. No puedes matarme. Ningún hombre puede matarme. Queda pues en manos del destino. Joder. El trono era mío. ¿Qué sabrás tú? Yo guiaré al hombre a un nuevo mundo. No puedes matarme. Ningún hombre puede matarme. No puedes matarme. ¡Suscríbete! Espera, había algo extraño en esa puerta. Creo que no vi un tirador. Tengo que comprobarlo. Bien, pues necesitaremos una llave futurista. Creo que se abre con un mecanismo activado por voz. Nunca he visto nada igual. O sea, tiene una contraseña. Intenta silbar la quinta de Beethoven. ¡Maldita electricidad europea! Ya no podemos escanear la memoria de Ezio buscando la clave. Hay que encontrar la contraseña. Ezio conoce la respuesta. Aunque claro, está muerto. No puedo creer que estemos atrapados. ¿Puedo salir algo? Eh, tal vez tenga que ver con esto. El símbolo es el de la puerta de la cripta. 14-19, 14-20, 14-21... ¿Y si no son fechas? 14-19, 14-20... ¡Oh, Dios mío! ¿Qué? ¡Dios! ¡Venga, dilo ya! ¡Ya voy, ya voy! El tetragramatón. Los 72 nombres de Dios. ¿Ves? Todos contenidos en tres versículos. Éxodo 19 al 21. Y esto te va a gustar. Si colocas las cuatro letras hebreas del nombre de Dios dentro de un triángulo equilátero, sus valores numéricos suman el mismo número. 72. ¿Estás totalmente segura de eso? Si no, no lo diría en voz alta, Rebeca. Y aún no he contado lo mejor. La construcción del Coliseo empezó en el año 72. Es nuestra contraseña. Sean, trae el camión. Esto me suena. Ya supongo. Andando. ¡Eh, eh, eh! ¿Y nosotros? Seguro que vais a necesitar a un historiador. Tiene razón. Ese túnel puede llevar bajo la colina del Capitolio. Yo les ayudaré a encontrar otra entrada. Ten cuidado, Desmond. Yo conduzco. Eh, eh, olvídalo. He visto tu coche. Eh... Lucy, estoy avanzando hacia la entrada. Eh, muy bien. Si ves algún gladiador, te aconsejo salir por patas. Lo tendré en cuenta. No puedo creer que vaya a tener el fruto en mis manos. Después de tanto tiempo, te lo has ganado. Me pregunto si cambiará algo. Si inclinará la balanza a nuestro favor. Estoy convencido. Lo hará. No sé yo si me hubiese... Si yo lo hubiese tocado con tanta... ¿Qué crees que encontraremos? Espero que un mapa a los templos. El fruto nos entregará un mapa. Sí, sin más. Y resucitará a Elvis. Oye, a lo mejor tenemos suerte. Oye, a lo mejor tenemos suerte. Ah, vale. Ah, vale. Esta construcción es compleja. El lugar es un laberinto. El hipogío albergaba las jaulas de los gladiadores y las máquinas que elevaban todo a la superficie. Todo el área en la que estás ahora antes estaba cubierta por la arena. ¡Qué cosas! Hay algo que me preocupa. Hoy es 10 de octubre. ¿Y? ¿Sabes cuántos días queda para el lanzamiento del satélite? Me parece que sé la respuesta. 72. ¿Por qué hoy es tan importante? Vamos a coger el fruto y largamos. El código de la puerta. Alguien quiere asegurarse de que lo dejamos. Sí, eso claro. Bien, vuelvo a terreno conocido. Tiene un abrazo. Tiene un abrazo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé si es por aquí, pero daré por hecho O no O quizá no No, sí, sí, es el único sitio No sé si es por aquí, pero no sé si es por aquí A la piedra, a la memoria de los hombres Pero todas esas cosas son epímeras Desaparecen en el fuego Mueren con las hambrunas Con las inundaciones El mundo es inocente una vez más Inocente e ignorante No sé si es por aquí No sé si es por aquí No sé si es por aquí ¡Ya voy! ¿Cuánto habéis tardado? ¿Qué lugar es este? Santa María de Araceli ¿Ves las columnas en las naves? Levantadas sobre ruinas romanas Y dicen que esta iglesia se construyó sobre el antiguo Templo de Juno El Valle de Araceli Gracias por ver el video.